Continuamos en Montegüey, provincia de Córdoba. Ingeniero Santiago Lorenzati, Docandú. Un gusto, Santiago. ¿Cómo estás? Un gusto para mí compartir este espacio con vos. Bueno, estamos en Montegüey. Vamos a hablar un poco cómo está la situación. Primera impresión, aflojó un poco el frío. ¿Esto en qué puede variar en el desarrollo de los cultivos de invierno? Bueno, primer punto, creo que este año se ha sembrado una superficie de trigo un poquito, diría, inferior que otros años. Tuvo que ver, los números iniciales del trigo no eran muy favorables. Después se recompuso y se agregó algún lote más. Hoy creo que estamos con una superficie de trigo aceptable para la región en cuanto a porcentaje. Y esos trigos están, o se sembraron, mejor dicho, con una buena reserva hídrica. Así que estamos transitando los primeros momentos. Estos fríos normalmente no afectan negativamente al trigo. Todo lo contrario, facilitan el macollaje, el enraizamiento. Salvo algunas variedades muy susceptibles a frío, a lo mejor sembradas sobre maíz, se pueden ver afectadas, pero normalmente se recomponen. Igual, todavía es temprano para definir rendimientos en trigo. Pero ese sería un panorama del cultivo invernal más difundido en la zona. Y después hay algunas alternativas, como pueden ser los cultivos de servicio, que se hacen de centeno, de vicia, para mejorar el suelo. Ahí generalmente los de centeno están muy bien. Las vicias están muy frenadas por el tema de heladas. Ahí sí le pegan en forma negativa. Así que va a haber que esperar la primavera para que con calor un poco se recuperen. Y generen la biomasa que se necesita para que brinden un buen servicio al suelo. Santiago, ¿en trigo hay alguna novedad en genética, en desarrollo, que se ha implementado en esta campaña? En general, todos los años se va mejorando, yo te diría, la potencialidad de los trigos y los perfiles sanitarios. Entonces, normalmente uno elige por esa característica. Y bueno, lo que es más biotecnológico está todo lo que tenga que ver con la resistencia a sequía y salinidad que está hoy con el GENHB4 en el mercado. Te diría que hoy sería esa la oferta tecnológica superior que hay en Argentina, donde cada semillero, año por año, larga nuevas variedades, generalmente con más potencial, en algunos casos con mejora también en la calidad panadera y principalmente con tolerancias a enfermedades. O sea que el productor normalmente lo que hace es toma las variedades que normalmente le van funcionando en cada zona y siempre deja un espacio para nuevas variedades para ir probando y validando esa mejora genética. En esta región estamos hablando de Montegüey, del sudeste cordobés. Entonces, ¿qué porcentaje hace el productor de trigo? ¿Cómo lo mete dentro de la planificación de todos los cultivos cuando arma un poco los campos? Mirá, normalmente aquel productor que tiene, digamos, campo propio o que viene en contratos de arrendamiento de largo plazo y que puede planificar, el que cambia año a año, digamos, de lote, en esa superficie se apunta como cuestión mínima a tratar de llegar a un 25 o 30% de trigo en la rotación, lo cual te da o te permite diversificar porque si vos haces trigo-soja, otro tercio lo haces con maíz y otro tercio con soja de primera y te queda una rotación más o menos balanceada que si lo incluís luego cultivo de servicio ya pasás a un nivel de intensidad de rotación más que interesante. Te diría entonces que el que mejor hace las cosas apunta a niveles superiores al 30%, en algún extremo hay gente que se anima a hacer el 50% que son los menos, pero te diría que en un 20, un 25% podría mostrar el promedio del productor en cuanto a inclusión de trigo en la rotación. Te repito, aquel que tenga un horizonte de planificación de mediano plazo. ¿Qué va a pasar con el maíz en esta zona? Después de la experiencia de la chicharrita de la semana pasada. Bien, el maíz, justamente hoy estamos todos aprendiendo un poco principalmente de los colegas del norte que conviven con el problema más la experiencia de genetistas, semilleros, entomólogos porque la chicharrita transmite la enfermedad pero en definitiva es el problema, es cómo manejamos ese vector que transmite esa enfermedad. Lo que más o menos está consensuado acá en la zona o se cree como cuestión más para manejar que los maíces de primera, sembrados tempranos, llamemos de mediados de septiembre a mediados de octubre, no deberían tener alto riesgo, digamos, de pérdida de rendimiento por afección de este complejo de enfermedades. Básicamente porque el maíz huacho, que es el, digamos, sería el alimento de esa chicharrita en invierno, más con estas temperaturas no está, la chicharrita sobrevive, según lo han contado los entomólogos, tres meses, una cosa así, con lo cual sería poco probable arrancar la siembra, cuando arranquemos a sembrar maíz temprano, que haya una alta población de chicharrita. Pensemos que la infección de más impacto sea desde que nace el maíz hasta B8, hasta que tiene ocho hojas desplegadas. Entonces, si en ese estadio del maíz no hay gran cantidad de chicharrita, hay poco riesgo de transmisión de enfermedad, con lo cual los maíces tempranos no deberían tener alto riesgo respecto a la enfermedad. Con lo cual, en esta zona creo que se va a sembrar maíz temprano, se va a mantener superficie. Ya lo que entra mucho más en duda es el maíz tardío, donde el riesgo puede ser mayor en función a cómo se vaya evolucionando esa población de chicharrita, qué tan cerca esté y las condiciones ambientales. Ahí ya sí, creo que hoy el productor lo que hizo es reservó, o está reservando la semilla para maíz temprano, y estando alerta y monitoreando para ver qué se hace con el tardío. ¿La soja? Y la soja sigue siendo el cultivo de mayor adaptación, te diría, y más en este contexto de duda de cultivos de maíz tardío, por lo menos, o por lo menos que hay que seguirle un poco más, lo tradicional al reemplazar sería con soja. Creo que en algún lote muy particular, lotes inferiores, de costa de río o ambiente un poquito inferior, puede llegar a entrar el sorgo, pero creo que el sorgo tiene un riesgo asociado al precio, porque si en el norte del país no se puede hacer maíz, o sea, se hace mucho menos y se pasa buena parte a sorgo, es probable que el precio baje, ¿no? Y para la zona te diría que puede haber algún lote puntual de girasol, pero el grueso que no se haga maíz creo que va a ir a soja. Eficiencia. Precisión. Innovación. Tecnología. Compromiso. Calidad. Los valores que nos identifican, respaldan nuestro crecimiento, y es un orgullo que ese respaldo, esté también en nuestro nombre. Somos PLA by John Deere.